Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo me llamo Amanda. Y el día de hoy les traigo un tema bastante complicado. Bueno, al menos a mí se me ha complicado bastante. Como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre los terribles dos. Y pues nada, les voy a pasar algunos tips que en lo personal me han servido bastante y me han ayudado para sobrellevar esta situación con Regina, que pues sí se ha puesto un poco intensa. Pero pues les voy a decir qué es lo que yo hago. Y pues vamos a empezar con el video. Los terribles dos son un tema bastante complicado y muy difícil tanto para nosotras como mamás, como para ellos. La verdad es que no entiendo lo complicado que es decir no tener las palabras necesarias y querer pedir algo, querer decir algo y no tener el vocabulario necesario para expresarlo, no sé. Les voy a ser bien sincera. A mí me ha costado bastante sobrellevar esto y he trabajado muchísimo en mi paciencia. Bueno, Regis casi llora por todo. Hay momentos en los que sí está tranquila y así. Hay días buenos y días malos. Pero hay días en los que de verdad llora muchísimo, llora por todo. De hecho, hasta mi mamá me ha dicho, no, es que Regina está chipilillón. No, mamá, para nada. Yo siento que es la edad, como que de verdad que no se haya para todo, para todo, para todo. Y ella me dice, no, no. Y le digo, hija, pues no. Y entonces, pues eso ha sido lo complicado. También cuéntenme en los comentarios, no sé ustedes, cuáles son las características de su hijo durante esta etapa. Pero en lo personal, a mí me pasa que Regina, no sé, quiere hacer algo, quiere intentar algo nuevo, cosas muy simples. Y no le salen como ella quiere, por decir, la otra vez estaba dibujando, no me acuerdo, algo estaba dibujando, pero no le salía. Creo que era un oso y no le salía, pues, porque está chiquita, ¿no? Y se desesperó muchísimo y así es con muchas cosas. O sea, si no le sale, ella llora y llora hasta que la podemos calmar, ¿no? Pero pues sí, ha sido muy difícil y pues me las he tenido que arreglar. Así que hoy les voy a pasar cinco de mis tips que me han funcionado en lo personal y espero que a ustedes también, mamás, les funcione muchísimo. Mi primer tip es darle a elegir entre dos cosas, por decir, si Regina quiere, no sé, quiere escoger su ropa, entonces, pues yo tenía planeo ponerle tal y así. Esto le ayuda a sentirse mucho más autosuficiente, entonces, pues yo le doy a elegir entre, no sé, la blusa verde y la blusa morada, la pera o la manzana. Mi segundo consejo sería el llamar su atención con otra cosa, por decir, hay muchas veces que nuestros niños nos piden cosas que están, que no están a nuestro alcance para darles. Un ejemplo muy fácil, mi hija me pide unas tijeras y pues sabemos que esto por ningún motivo se lo podemos prestar, ¿no? Entonces buscamos otra alternativa. La distraemos, no sé, con colores, con algún juguetito, unas tijeras de doctor. Y esto, ¿para qué? Para que no entren en ese caos en que se emberrinchen y digan, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pues no, tratamos de llamar la atención con otra cosa. El tercer tip sería dejarla ayudar. Dejarla ayudar lo más que se pueda. Esto los va a hacer sentirse grandes, niños grandes. Esto me pasa mucho cuando yo cocino. Como todo niño, pues le gusta, le llama la atención el cocinar, el estar ahí, ¿no? Pero pues sabemos que es muy complicado que un niño se acerque a la estufa, ¿no? Pueden pasar muchísimos accidentes. Entonces, pues lo que yo hago, por decir, si vamos a desayunar huevito, pues le hablo y le digo, oye hija, ayúdame a batir el huevito. Y pues ya ella se siente que ayuda y ya llegamos a la mesa y les decimos a su papá, ay, Regina preparó la comida y pues ella se siente grande y se siente así. Y pues eso me ha funcionado bastante. Mi consejo número 4 es crearle rutinas. Esto lo va a hacer sentirse mucho más tranquila y mucho más en un ambiente. Ella ya sabe a qué hora, tiene que lavarse los dientes, a qué hora desayuna, su hora de la siesta. A lo personal a mí se me ha complicado bastante porque pues los fines, como han visto en los vlogs, a veces vamos de visita con mis papás y pues allá se consiente muchísimo. De hecho, allá es donde sufro un poco más porque pues sus abuelos la consienten mucho y no digo que esté mal, ¿verdad? Pero pues sí influye y pues pierde su rutina porque pues allá no está en su casa como tal. Pero aquí en mi casa pues sí me ha funcionado el pararnos, lavarnos los dientes, venir a desayunar. No sé, siento que esto la hace relajarse más, que duerma bien, que duerma sus horas. Por decir, ahorita ya son como las 6 de la tarde y ella sigue dormida, pero pues yo la tengo que dejar porque es el momento en el que ella descansa, en el que ella se relaja. Y pues sí, las rutinas son algo esencial para sobrellevar esto. Ahorita yo les tengo un video preparado sobre mi rutina, no con mi bebé, sino lo que yo hago como mujer, como mamá. No me dejo de consentir porque si yo no estoy bien, es obvio que mi hijo no va a estar bien. Entonces pues yo lo que ahorita estoy haciendo es que, no sé, me levanto mucho más temprano, hago ejercicio para sentirme bien, sentirme con energía, me paro, adelanto cositas que pues con ella a veces no puedo hacer y pues no sé, eso me ha servido bastante también a mí, las rutinas. Y mi quinto y último consejo es darle amor a nuestros hijos. Porque yo en lo personal al principio de esta etapa, yo decía, ay, y le gritaba y me estresaba y le decía, no Regina, es que eso no lo puedes agarrar y me aferraba yo también. Y pues no, nada que ver, de verdad que eso no me funcionaba para nada, gritarle, regañarla, eso complicaba mucho más las cosas, hacía que ella se sintiera en un ambiente menos desprotegida porque pues imagínate que la persona a la que tú le tienes más confianza, pues es tu mamá, ¿no? Siempre va a ser así como que te asustas y corres a los brazos de tu mamá. Entonces pues yo siento que eso en lo personal a mí no funcionó, estaba muy mal cuando la regañaba por todo. Entonces poco a poco he intentado cambiar eso y me ha funcionado bastante. Cuando ella se pone a hacer un berrinche o se pone a llorar sin razón por algo que ella quiere, pues trato de calmarme yo primero y hablar con ella, oye mi amor, ¿qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo le hacemos? ¿Te presto esto? Y todo con ternura y paciencia, eso es lo esencial para sobrellevar esta etapa. Y pues esos son los cinco consejos que a mí me han funcionado bastante y espero que ustedes les ayuden bastante también como mamás para que puedan sobrellevar esto que yo sé que es muy difícil, pero yo sé que con amor, con paciencia, pues lo van a lograr. Y sigan estos consejos y déjenme en los comentarios y en mi Instagram que también lo voy a dejar por aquí. Cuéntenme cómo les va. Y si no son mamás, me ayudarían bastante compartiendo este video para que sí llegue a más personas y que les funcione esto. Y por último, no olviden suscribirse a mi canal. Si les gustó el video, denle like y activen la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un video, les llegue la notificación y lo vean a tiempo. Muchas gracias por seguir aquí dentro de mi canal. Y pues nada, nos vemos en otro video. Adiós.